Estela Jiménez, delegada de UTS, denunció que una de las ruedas de su auto se salió y que las otras tres estaban flojas. El hecho se produjo después que denunciara a sus vecinos por vender presuntamente droga y cuente con consigna policial permanente. ¿No es por tu vida? Por la mía no, pero sí por la de los chicos, o sea, de mis hijos y de mi madre. Mi madre está al punto del infarto, porque yo creo que después de lo que nos pasó el viernes con el auto, que se nos salió una rueda y que cuando nos van a auxiliar se dan con que todas las ruedas estaban, todos los bolones de las siguientes tres ruedas estaban todos aflojados. El temor es más por ellos. ¿Qué les va a pasar? Si ya mi mamá me dice que yo soy media, sí, soy media inconsciente muchas veces, pero creo que este fin de semana nos dimos cuenta cuán mortal y podemos llegar a ser. Y eso nos da cierto temor. Si vos me decís que si me arrepiento de la denuncia, no. Y la volvería a hacer, porque no me voy a resignar a vivir siempre atrás de la reja, siempre con miedo para que los delincuentes vivan libres. Además, este fin de semana sufrió un intento de robo en su casa y otra vecina fue víctima de intimidaciones. Uno de los hijos que tenía que estar de nuevo recluido en Bó, en Bó, bueno, en Complejo Esperanza, porque los documentos son medio raros, hace de todo acá en el barrio. El sábado trató de entrar a robar en mi casa, lo escuchó a una de las vecinas cuando la infantería no cumplió con la consignia como lo había dispuesto el fiscal. Y el domingo entró directamente a la casa de ella y justo estaba una de las hijas que llegaba y la golpearon y la salvó, porque justo llega un policía de la 19 a cubrirnos hasta mientras. La enfermera pidió que alguien intervenga para devolverle la tranquilidad a su familia. La señora todavía permanece detenida, pero los hijos andaban comentando por el barrio que el viernes se le daría la libertad. Supuestamente el cómplice salió la semana pasada, ahora nosotros tenemos que salir con el corazón en la boca. Vender droga no van a vender más porque no le vamos a permitir vender la casa. Pero sí no podemos ni siquiera retirarnos de la esquina porque cuando tiene toda la consigna no se cumple, que eso es lo que ha pasado lamentablemente con la infantería. No me voy a quejar de los infantes que vienen a cuidar la casa porque son excelentes como profesionales, pero sí de los que están a cargo de ellos y que les pareció que era conveniente levantar la consigna y ir a cuidar otros lugares como la cancha y dejarnos a nosotros en banda y expuestos a la merced de estos delincuentes que no tienen código.